La gorda Fabiola antes de morir confesó que pensaba a su hija de polilla y cómo era la relación entre ellos. La comediante afirmó que eso fue algo que la afligió dentro de su felicidad. Fabiola Posada, conocida popularmente en el mundo de la farándula como la gorda Fabiola, murió el pasado 19 de septiembre a sus 61 años en la ciudad de Bogotá, luego de permanecer varios días hospitalizada en una clínica de la Colombia. La Samaria ha recibido numerosos homenajes durante los últimos días, puesto que es considerada como una de las humoristas más importantes en la historia de la televisión colombiana. Tropicana fue una de los primeros en rendirle un tributo a la comediante. Mediante su canal de YouTube, la emisora recordó una de las últimas entrevistas que tuvieron con Posada, quien contó en esa oportunidad varios detalles de su vida personal, que pocos conocían, como la enemistad que sentía su padre con Nelson Polanía, el famoso polilla. La gorda Fabiola, de igual manera, aprovechó la íntima charla con ese medio para confesar que su hija mayor, Alejandra Valencia Posada, no aceptaba en un principio a la integrante de Sábados Felices, por lo cual indicó que no tuvieron una relación tan cercana. Mi papá nunca quiso acercarse a Polilla, al igual que mi hermana. Mis hijos mayores sí comparten con él, aunque mi hija Alejandra recién yo me organizé con Polilla, soñaba con que yo volviera con su papá. Entonces eso produjo un choque tremendo. He tenido emociones muy fuertes en mi vida, precisó en aquel momento. Hay que mencionar que el comediante no asistió a la boda de Alejandra, la cual se llevó a cabo en su achoque Cundinamarca hace dos años, para disipar cualquier tipo de rumor. La Samaria aseguró que pese a sus esfuerzos por juntarlos, ellos no compartían mucho. Algunos dicen, pero Polilla no estuvo en la boda, no sean tan quisquillosos. Les voy a explicar, no hay relación ni trato entre mi hermana Rosario, mi hija Alejandra y Polilla. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo, es algo que me aflige dentro de la felicidad que manejo, pero hay cosas que no se pueden forzar. Sentenció Fabiola en el 2022. A diferencia de su hermana, Juan Sebastián Valencia Posada mostró esta semana a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram el cariño que le tiene a Polanía. Incluso puntualizó que lo quiere como a un padre, tanto que lo nombró padrino de su matrimonio. Soy un privilegiado, la vida me regaló otro papá que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado, me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina y me mostró lo que significa la pasión por la profesión. Expresó el joven en el post. Finalmente concluyó, como si fuera poco, amo a mi mamá demasiado, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es todo lo que está bien en la vida. ¿Cómo no amarlo y agradecerle tanto? Poli, te digo, no estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, te guiará y te apoyará siempre. Padrino de bodas, padre y amigo, te amo. Padrino de bodas, padre y amigo, te amo. Padrino de bodas, padre y Beatriz, dorm trumpín. Padrino de bodas que quieras tomar las buenas partes. La verdad es que, ¿qué hay que tomar las buenas fuentes , tipo la madre, arriba de la historia de mamá del metro? Padrino de bodas, ahora que te cobrerafales payas kuras,